Con una mirada hacia la búsqueda de conciencia en la población alrededor del uso de Internet de manera segura, se realizó en Granma la segunda Jornada Nacional de Ciberseguridad, que durante varios días reunió a directivos del sector estatal, informáticos y estudiantes de carreras afines, con el objetivo de promover la percepción de riesgo en el empleo cada vez más creciente del ciberespacio. En la cita, que sirvió además para actualizar los planes de gestión de la ciberseguridad empresarial, se desarrollaron en los 13 municipios de la provincia conferencias, talleres y festivales digitales y concluyó con una feria tecnológica en los alrededores de la Plaza de la Revolución de la Ciudad de Bayamo. Para que la población no solo tenga oportunidad de oferta con pagos electrónicos, sino también para que la población y también todo el entramado de nuestras entidades administrativas, del sector de la administración pública, del sector empresarial, conozcan, dominen y puedan acceder a todas estas facilidades, de pagos electrónicos y en el ámbito de la jornada de ciberseguridad, indudablemente es un paso de avance. Incorporar estas y otras acciones a los modos de actuación ciudadana deviene reto de trabajo para hacer frente a los desafíos de la era digital. ¿Cuántas entidades se han incorporado bases productivas, nuevos actores de la economía, productores, de modo que la bancarización ha tenido un alcance, como se ha previsto, a toda la sociedad? Estas entidades que hemos visto aquí en los alrededores de la Plaza de la Revolución de Bayamo tienen esas posibilidades de pago en sus redes de establecimiento. Bajo el concepto de promover tan estratégico asunto en el proceso de transformación digital, la segunda jornada de ciberseguridad en Granma se encaminó al uso lícito y correcto de las nuevas tecnologías en aras de avanzar en el programa de informatización de la sociedad. Un equipo de CNCTV y Jorge Luis Ríos, Canal Cubano de Noticias.